Esta es una Dreamcast. La conoceréis de otros vídeos, ya que le he cambiado la fuente de alimentación interna y la carcasa exterior. Ha quedado muy bien y está lista para usar, salvo por un problema. El lector no lee los discos. Podría tratar de reparar el lector o sustituirlo por uno nuevo, pero lo que voy a hacer es sustituirlo por un GDEMU, un emulador de unidad óptica para Dreamcast. He comprado un kit en la tienda oficial de Big Fun en Aliexpress, que ha llegado bien protegido en una caja de cartón dentro de un sobre de burbujas. El kit consiste en la placa GDEMU con tres soportes de plástico y dos disipadores de calor. Antes de comprar el kit os tenéis que asegurar de que vuestra consola será compatible. Si se trata de una Dreamcast europea o norteamericana, es muy fácil. Basta comprobar que tenga el número 1 rodeado por un círculo en la etiqueta inferior. Como la mía es japonesa, tengo que buscar el número de modelo en la etiqueta inferior y compararlo con una lista de modelos recopilada por la comunidad. Si está en las de tipo 2, entonces es compatible con el GDEMU. Instalar el kit es bastante sencillo. Doy la vuelta a la consola y desinstalo el accesorio de comunicaciones para poder acceder al tornillo oculto que retiro junto a los otros tres tornillos que cierran la consola. Vuelvo a darle la vuelta y retiro la cubierta superior. Hay tres tornillos que sujetan el lector de discos que retiro para liberar la unidad. Con cuidado tiro hacia arriba de la unidad, sin girarla pues se podría dañar el conector. Poco a poco se desconecta de la placa base y ya puedo retirar la unidad. Antes de instalar el GDEMU, pegaré los disipadores en los dos chips principales. También colocaré un soporte de plástico por el lado del conector en la placa en el agujero de borde brillante, ya que los otros agujeros es muy difícil y se puede romper la placa. Ahora solo hay que colocar el GDEMU en el lugar de la unidad de discos, conectándolo con cuidado en el conector de la placa base. Así de simple se instala el GDEMU. Solo queda poner de nuevo la cubierta superior, asegurarla con sus tornillos y volver a colocar el accesorio de comunicaciones. Para que funcione el GDEMU primero hay que preparar la tarjeta SD. Tengo que formatearla en FAT32 y 32 kilobytes de cluster, con algún programa especializado. Yo he usado Easy-Ass Partition Master. Una vez formateada, descargo el GDEMU de la página oficial. Es un archivo comprimido que descomprimo y copio en la carpeta RAID de la tarjeta SD, aunque el archivo READMIN no es necesario. Ahora ya se puede pasar juegos a la tarjeta SD. Los juegos tienen que estar en formato GDI con sus respectivos archivos. Para pasarlos a la tarjeta, primero hay que crear una carpeta con el primer número disponible de dos cifras. Al meter el GDEMENU he copiado una carpeta llamada 01. Pues ahora he de crear otra carpeta llamada 02 y copiar el juego en su interior. Si quiero añadir otro juego, creo otra carpeta llamada 03 y copiar el juego en su interior. Lo haré así sucesivamente. Con la tarjeta SD lista ya solo queda introducirla en el GDEMU a través de la apertura del lector de discos de la consola y encenderla. En unos segundos aparecerá el menú del GDEMU, con la lista de juegos a la izquierda y un resumen con información del juego y su caratura a la derecha. Para ejecutar el juego solo tenemos que resaltar su título y pulsar el botón A. En unos segundos el juego estará funcionando. Al cargarse los archivos de juego directamente de una tarjeta de memoria, los tiempos de acceso serán mínimos y la lectura tan rápida como la velocidad máxima del lector original . De esta forma la consola ofrece la mejor experiencia de juego. En el menú de selección de juego pulsando el botón X aparecerá otro menú. En el apartado de opciones podremos cambiar algunos aspectos del GDEMU, como activar la región libre del GDEMU, forzar el juego en modo UEGA o realizar un reset dentro del juego. Las dos últimas opciones cambian la forma de arrancar la consola cuando se elige un juego, pero pueden dar problemas de compatibilidad, por lo que es mejor no tocarlas. En el apartado de info del sistema podemos encontrar la versión del firmware del GDEMU, la del boot room de la consola, la región de esta, el sistema de vídeo y el tipo de cable de vídeo conectado. Se pueden ejecutar juegos en la consola sin importar de que región sea cada uno, pero algunos juegos pueden dar problemas cuando las regiones no coinciden. No he hecho pruebas exhaustivas, pero parece que si un juego PAL da problemas en la consola japonesa, basta con usar una imagen NTSC para resolverlo, aunque sea la versión norteamericana. También se puede usar un cable VGA en una pantalla compatible para resolver problemas de imagen. Hablando de compatibilidad, algunas tarjetas SD no son compatibles. No hay una lista oficial, tan solo la indicación del creador original del GDEMU de no usar tarjetas Trashen Class 10. Yo he usado una SanDisk de 128GB y no he tenido problemas, a pesar de ser una SDXC y no estar soportadas. Posiblemente se trate de información sin actualizar. Por cierto, con 128GB caben algo más de 5 juegos sin reducir su tamaño, así que no debería haber problema en tener los más importantes del sistema. La versión de GDEMU que he adquirido es la 5.20, pero se puede comprar una versión anterior, la 5.15, que es más barata aunque da problemas en juegos como Space Channel y Skies of Ascadia. Yo he preferido gastar un poco más y tener una unidad de GDEMU sin problemas de compatibilidad y actualizada. El precio del GDEMU pasa de los 100€, que es un precio bastante alto, pero permite jugar a todo el catálogo de juegos de la consola sustituyendo un lector defectuoso, siendo la forma más económica de disfrutar de los títulos más cotizados y difíciles de encontrar. Además su instalación es bastante sencilla. La única dificultad que tiene es encontrar una consola compatible, especialmente si se trata de una japonesa. Si sois fans de Dreamcast, es una modificación que permite aprovechar completamente todo el catálogo del sistema de forma económica. Os dejaré enlaces de utilidad en la descripción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado compártelo y suscríbete.